hola qué tal amigos amigas cómo están les saluda gelicona en el momento que detienen a genaro garcía luna el argumento que utilizó felipe calderón fue que él no sabía que no estaba enterado de los nexos que su secretario de seguridad tenía con el narcotráfico y ese fue el argumento que ha utilizado y se ha manejado con la idea de que los mexicanos nos íbamos a tragar el cuento no había salido ningún otro personaje a desmentir esto pero hoy las declaraciones de la ex embajadora en méxico roberta jacomson deja con claridad que felipe calderón estaba enterado que felipe calderón en todo momento supo de las triquiñuelas y los tratos que tenía su super secretario de seguridad con el narcotráfico en particular con el cártel de sinaloa veamos esta entrevista que hizo la revista proceso a la ex embajadora y dijo lo siguiente conocíamos desde ese momento las andanzas de garcía luna pero debíamos trabajar con él es decir aunque se tenía información de que era una persona que no era de confianza pues felipe calderón no tenía el frente de la seguridad en el país vamos a revisar esta información el gobierno de felipe calderón tenía en su poder información sobre los nexos de genaro garcía luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la secretaría de seguridad pública sin empacho jacomson dice en entrevista con proceso que el gobierno de eeuu recopiló rumores e información de la relación de garcía luna con el cártel de sinaloa tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de garcía luna con narcotraficantes como joaquín el chapo guzmán lo era jacomson niega ninguna omisión por parte de eeuu para actuar contra el asesor amigo confidente y miembros del gabinete de calderón y dijo con claridad lo siguiente culpar a eeuu por datos que poseía y sugerir que méxico no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario probablemente es tan inocente y peor francamente que una duplicidad además dijo la información que obteníamos en el departamento de estado era producto de funcionarios estadounidenses pero venía de parte de mexicanos ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de garcía luna es decir información que se tenía de este señor era de parte de funcionarios muy cercanos también a calderón y sin embargo nunca hicieron nada con esta revelación que hoy hace la ex embajadora roberta jacomson queda con claridad que esos argumentos que utilizó felipe calderón de que no sabía se caen y también con esto debería ya iniciarse una investigación de manera frontal y directa contra este personaje porque además de ser un corrupto además de ser un personaje que le hizo daño a méxico el señor quiere seguir activo políticamente con granjas de bots con personajes que están a su servicio atacando este gobierno buscando desestabilizar ojalá ya con esto sea lo suficiente para ya iniciar una investigación veamos dos comentarios que me parecen muy interesantes el comentario de amrán medieta que dice mientras 200 mil mexicanos perdían la vida en la guerra absurda garcía luna traficaba cocaína protegido por felipe calderón hoy acaba la carrera política de calderón hoy debería empezar su proceso judicial para acabar en la cárcel calderón si sabía andrea chávez también escribió lo siguiente espero las declaraciones de mexicanos contra la corrupción de chumel de dreser de marco cortés de mariana gómez del campo y compañía sobre las denuncias de roberta jacomson ella expuso que calderón si sabía que la guerra contra el narco era una farsa te queremos ver tras las rejas y también ahora medieta escribió si mañana ciro gómez leyba joaquín lópez dóriga o denis dreser no están hablando de que calderón conocía que los narcotraficantes estaban en su círculo de confianza quedará claro a qué intereses sirven calderón si sabía amigos amigas información muy importante y relevante ya es tiempo de que estos señores sean juzgados ya es tiempo de que con esta información que hoy se revela se tomen cartas en el asunto amigos amigas estuvo con ustedes gelicona si les agrada esta información regálenme un me gusta compártanlo muchas gracias por su atención